Los cuatro, con la charanga banera, que balacera, oye, dime, esta talla es hasta afuera, tu sabes, yo se, pa tu le dije, el chamaco super ok, vamos, para querer correr sin tener tu lado ni traer historia, ahora tu quieres ser el que se ha llevado toda la gloria, para querer ser tu, más que yo, más que este, más que aquel, para querer jugar a ser tu, yo si yo no siempre, por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, vamos, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó,